Muy buenas. La nuestra edad determina la salud de nuestros vasos sanguíneos. Somos viejos como son viejos nuestros vasos sanguíneos. Quiero decir, podemos hablar de un viejo joven o un joven viejo. El tema de hoy es aterosclerosis. Aterosclerosis es parte de arteriosclerosis y significa acumulación y cambio en vasos sanguíneos, en arterias arteriolas y formación de unas placas que se llaman ateroma en lumen de vasos sanguíneos, de arterias arteriolas y disminución de lumen porque aumenta placas, disminuye el lumen y provoca cambios en la pared de vasos sanguíneos. Entonces, cambio en estructura de vasos con defecto en la pared de vasos sanguíneos. Voy a hablar solo de dos tipos de vasos. Tenemos arterias, son vasos sanguíneos que la sangre oxigenada que viene de pulmón a corazón, y de corazón, la corazón tiene función como es un músculo lleno de sangre que bombea, la fuerza muscular de corazón bombea la sangre a través de arterias arteriolas a todos los órganos. Y así permite que oxígeno llegue de todas nuestras células y de todos nuestros órganos. Entonces, si tenemos cambios en lumen de arterias arteriolas que transportan oxígeno a través de sangre, entonces tenemos problema a ischemia, que significa déficit de oxígeno. Este déficit de oxígeno es muy importante para corazón, para nuestro cerebro, como en todos los otros órganos. Los síntomas que puede provocar esta ischemia son, como primer síntoma, puede empezar dolor. Si arterias en corazón, que son arterias coronarias y que nutren músculo de corazón y permite que el corazón bombea esta sangre aorta y luego a través de arterias a todos los órganos, en caso, si tenemos obstrucción parcial o completa, dependiendo de esto, en vasos sanguíneos tenemos diferentes síntomas. Por eso, síntomas de una arteriosclerosis son cambios en el corazón. Cuando una persona empieza a notar que subiendo una cuesta o subiendo escaleras, nota un dolor en tórax, nota un dolor como opresivo, una fatiga, le falta respirar o andando más tiempo a hacer un esfuerzo, nota este cambio, siempre tiene que pensar y visitar al médico para pensar a alguna ischemia. Este tipo de dolor que puede venir y pasar y últimamente el paciente viene a consulta y dice últimos días tengo este dolor que viene y pasa cuando hago algún esfuerzo, cuando subo escaleras, entonces normalmente en urgencias hacemos un electro, el electro en mayoría sale bien, pero en hospital también, si paciente hay que pasarlo, se hace una analítica de troponina, de una analítica que controla si hay ischemia. También muchas veces puede salir el brain, pero esto no es fin de investigación, porque cuando se tiene un dolor así, puede ser que el corazón y nuestras arterias de corazón tiene un cambio y un 80%, por ejemplo, puede ser que el corazón sufre. Eso se llama angor o anguina pectoris y lo más importante es descubrir un paciente en fase, esta fase cuando empieza dolor, que es nuestro amigo, que nos da atención, que algo pasa y que hay que buscar y descubrir. Y la mejor manera es cateterismo o coronarografía, donde se puede ver si hay obstrucción o no. O muchas veces un paciente termina con primeros dolores, en últimos días puede terminar con un cateterismo y poniendo uno o dos tens muchas veces. La segunda fase, cuando la obstrucción aumenta, cuando la aterosclerosis se desarrolla más tiempo, puede la obstrucción ser 90% o más. Y entonces cuando la obstrucción completa, después de la obstrucción, tejido de corazón, músculo, no recibe oxígeno y si esta falta de oxígeno dura más de 3-4 minutos, se puede, las células mueren, empieza necrosis y eso es un infarto. Infarto se manifiesta con un dolor muy fuerte, muchas veces acompañado con sudor, con náusea, con dolor, con miedo, con la paciente siente que lucha por su vida. Entonces, esto es, todo esto son resultados de unas arteriosclerosis y de unos cambios en nuestros vasos sanguíneos. Por eso siempre hablo de importancia del estado de nuestros vasos sanguíneos que determina nuestra longevidad. Isgemia silenciosa, le voy a explicar en un caso, un paciente de 38 años que tenía mujer, tenía dos niños pequeños, también era bastante, tenía éxito en su trabajo, tenía su empresa, bastante trabajadores, trabajaba con él, todo era bien, el hombre estaba con mucho estrés, relacionado con trabajo, con todo éxito, que siempre la lleva tres atrás de esto, y con tanto ocupado, no pudo ir a vacaciones con su mujer y sus niños, lo llevó a Mar, dejado ahí en vacaciones, él ha vuelto a trabajar, tenía reuniones, donde mayor tiempo estaba comiendo en el restaurante, la comida no tan saludable, era fumador, fumaba unos 6-7 cigarros al día, poquito sobrepeso, alcohol, tomaba ocasional. 15 días antes de irse a su familia a vacaciones, se quemó su almacén grande, y en este almacén ha sufrido un trabajador, quemaduras importantes, también ha perdido, que le ha afectado mucho, aparte ha perdido mucho dinero, mucho material en este almacén, todo era, aparte del estrés crónico que llevaba, era una crisis fuerte, y todo esto resultó que este hombre de 38 años, que parecía todo bien, exitoso, sano, que tenía sus amigos, algunos y cardiólogos y esto, pero siempre, nunca no se quejaba, y no ha hecho muchos controles, pero en su antecedente familiar, su abuelo y su padre, su abuelo muerto de infarto, y su padre ha sufrido de un infarto, entonces, todos los factores de riesgo estaban en este hombre, y una mañana, después de unos días de irse a su mujer y sus niños a vacaciones, él por la mañana no vino a trabajar, era muy sorprendente para todos, y cuando entraron en su casa, él estaba muerto. Entonces, a despertar, quería levantarse, probablemente ha sufrido una fibrilación de corazón, y se paró corazón. Entonces, esto es un caso con una isquemia silenciosa, creo que tiempo que vivemos, los últimos años y esto, hay muchas personas jóvenes, que parecen tan sanos y parecen bien, pero con todos estos factores de riesgos, de estrés, de fumar, de no comer sano, no hacer actividades físicas, por no tener tiempo, no tener tiempo para estar con sus familias, entonces, todo esto parece bien, pero en silencioso no está bien, y se puede cobrar con la vida. Esto es un ejemplo para la isquemia silenciosa. Arteriosclerosa, le ha dicho que es acumulación de ateroma. ¿Qué es lo que produce este ateroma en vasos sanguíneos? Esto es colesterol. Colesterol, tensión arterial y fumar son principales causas de desarrollo de arteriosclerosis. También, tenemos colesterol bueno, que es HDL colesterol y colesterol malo, LDL colesterol. LDL colesterol es colesterol que se acumula en vasos sanguíneos, en la pared, pero él tiene que pegarse, y para pegarse tiene que pasar a oxidación. Cuando solo colesterol es LDL oxidado, es mal colesterol, porque se pega a vasos sanguíneos y cambia con radicales libres, cambia su, así oxidado, cambia estructura de la pared de vasos sanguíneos, cambia, hace defectos, rupturas y se pega. Entonces, así se está formando esto. Colesterol, LDL, HDL, triglicérides, cuando se consume muchos carbohidratos procesados, mucha azúcar, cuando se consume alcohol, todo esto y las calorías que no gastamos y que acumulamos, son triglicérides, también se acumula en este ateroma. Las grasas saturadas, chacuterías, queso curado, semicurado, todo este producto que aumenta el colesterol, es más o menos, colesterol viene de alimentos de origen animal, lo tienen colesterol. Colesterol produce nuestro hígado, pero colesterol no es todo malo, porque colesterol necesitamos para producción de vitamina D, hormona D, también necesitamos para producción de bilis, en forma de detoxicar cuerpo, pero sobre consumo de elementos de origen animal, grasas saturadas aumentan colesterol, especialmente colesterol LDL, y produce este ateroma. También en este se puede con tiempo depositar calcio, cuando puede provocar cambios irreversibles en vasos sanguíneos. Las otras causas son obesidad, estrés, inactividades físicas, diabetes, el aumento de triglicérides, todo junto provoca producción de este ateroma y cambios en vasos sanguíneos que disminúe su volumen que parcial o completo cambia estructura de la pared y disminúe elasticidad de vasos sanguíneos. Así, tenemos un problema porque corazón bombea con fuerza de su músculo la sangre en arterias, pero también todas estas arterias con su elasticidad de vasos ayuda al corazón para que sangre llegue a todos los órganos, todos los tejidos y sea bien oxigenado. Pero cuando su elasticidad de vasos sanguíneos disminúe, entonces es problema para isquemia y déficit de oxígeno. Todas estas arterias con su elasticidad de vasos ayuda al corazón para que sangre llegue a todos los órganos, todos los tejidos y sea bien oxigenado. Pero cuando su elasticidad de vasos sanguíneos disminúe, entonces es problema para isquemia y déficit de oxígeno. ¿Cuándo hay que pensar de aterosclerosis? ¿Cuándo hay que empezar a prevenir? Desde el momento cuando estamos en la subiente de nuestras madres. ¿Por qué? Porque alimentación de la madre, igual como lactancia, sabor, olor de su leche materna y primeros tres, cuatro años de la vida afecta toda la vida de una persona, su alimentación, su estilo de vida. Entonces, la lucha contra arteriosclerosis aterosclerosis empieza en el momento antes de nacer. Por eso, la madre tiene mucha importancia en la vida de sus hijos. arteriosclerosis es uno de los procesos patológicos muy importantes porque define la edad, nuestra edad. Por eso, he hablado de una persona mayor, una persona vieja que puede tener vitalidad, que puede tener mucha energía, una buena memoria y comportarse como un joven. O tenemos un joven que es obeso, que no tiene energía, que tiene grasa corporal, que tiene grasa abdominal, que no tiene vitalidad como un viejo. Lo importante es la grasa abdominal. Esta grasa está en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, la importancia de sobrepeso y obesidad en prevención de arteriosclerosis, alimentación con las grasas saturadas, alimentación sobre consumo de alimentos, sobre consumo de alimentos de origen animal y también poca alimentación con grasas insaturadas, como las almendras, nueces, semillas. También son aceite de oliva en frío, todo tipo de aceite que está en frío son buenas. Las omega-3, grasas esenciales, que si no comes no lo tienes. Entonces, toda esta alimentación, junto con todos los otros factores a los que he hablado, determina el estado de nuestros vasos sanguíneos y nuestra salud. Hay una pregunta, ¿se puede hacer aterosclerosis un proceso reversible? ¿se puede mejorar aterosclerosis? La respuesta es sí. Desde años 90, cuando se empezó en radiología, hacer coronarografías, arteriografías, coronarografía es una prueba con contraste en las arterias coronarias que nutren el músculo del corazón y son muy importantes. Entonces, con inyectar un contraste y podemos ver calidad de estas arterias coronarias o otras arterias de nuestro cuerpo. Entonces, con un programa terapéutico que puede durar seis meses, un año, depende, y cuando se diagnostica este tiempo y arteriosclerosis en tiempo y con un programa terapéutico y con revisión de coronarografía, arteriografía, después de seis meses, un año, científicamente se ha confirmado que cambios y el proceso de arteriosclerosis es reversible, se puede mejorar, puede prolongar la vida, pero todo depende, si una persona tiene 80, 85% cambio en su vaso sanguíneo, no puede tener 20, no puede recuperar, puede recuperar 10, 15, 20%, de 80 a 60, que es unos años, 6, 7 años, ejemplo, prolongar de la vida, pero si es una obstrucción más completa, si son cambios mucho tiempo, entonces el cambio sí es diferente, pero lo más importante que es arteriosclerosis es un proceso reversible. Espero que hayas entendido la importancia de este tema y que nos puede servir para mejorar su salud, prevenir arteriosclerosis y si momento si lo tiene mejorar. La siguiente tema es continuación de esta donde voy a hablar del programa terapéutico cómo podemos hacer arteriosclerosis reversible. Muchas gracias, hasta la próxima. y nos 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 ¡Gracias!